Petro no para de pegarles a las EPS, ahora dijo que meterles plata quebraría el estado. Durante un discurso desde Caucasia a Antioquia, el jefe de estado también hizo referencias sobre deudas que habría adquirido su antecesor, el expresidente Iván Duque. Es el papá de la deuda en Colombia. El presidente Gustavo Petro le sigue echando leña al debate sobre el futuro del sistema de salud tras las intervenciones de la supersalud a varias EPS y el reclamo de distintas razones que consideran que esa, entre otras decisiones, son combustible para la ya delicada situación del sistema. Ahora y desde un evento denominado Asamblea Popular por la Paz y la Vida, en la que se entregaron títulos mineros a pobladores de Caucasia, Antioquia y la región, el jefe de estado aseguró que el gobierno no le mete más plata a las EPS, porque eso generaría no solo un hueco en las arcas del estado, sino que además llevaría el mismo a la quiebra. Usted ve a algunos congresistas diciendo, oiga, ¿por qué no le mete más plata a las EPS? Pues hermano, ¿por qué se quiebra el estado? Fueron las palabras exactas del mandatario. El jefe de estado como es usual hace referencia a varios asuntos de coyuntura nacional. En este caso, durante el evento se pronunció sobre las EPS con relación a la deuda que adquirió Colombia con el Fondo Monetario Internacional durante la pandemia. Quiebran la salud, quiebran el estado y ¿qué va a quedar de la sociedad? Y entonces la policía y los sueldos de los jueces y los maestros y las maestras y las necesidades de la gente para estar enriqueciendo a los dueños de las EPS que ni siquiera viven en Colombia. Y sean millones y millones del Erario, agregó. En ese momento, el jefe de estado anunció que pedirá refinanciar la deuda con el FMI. Voy a hablar con la señora Cristalina Georgie Vera del Fondo Monetario Internacional para cambiar esa deuda de corto plazo por la misma deuda, porque hay que pagar y nosotros pagamos, pero de largo plazo. De tal manera que se puede abrir un espacio de financiación mayor que el que tenemos para el gasto social del pueblo colombiano.